¡Ey, Braster! ¡Fargancito! Bueno, bueno, parkour para los ratatoules Fargan y Braster Espero que os guste Creadora Irene GC Irene nos vuelve a hacer otra carrerita Para el ratón del Braster Vamos a ver ¿Será posible? La rata ponzoño serás tú Braster, no sé de qué me estás hablando Soy rata de cloaca De alcantarilla No, de cloaca Es una raza superior a las de alcantarilla Y superior a las ponzoñosas ¿Vale? Me lo creo entonces Habla con propiedad, Braster, por favor Me voy a quitar el mono este que tengo A ver, eliminar a Braster Perfecto Gilipollas Ya empezamos tocando los huevos Braster, pero con un cariño, Braster Que no me cabe en el pecho del cariño que te tengo, de verdad La caga en el pecho que... A ver si voy al médico a que me estirpen el cariño que te tengo, Braster Que me está causando un dolor ¡Vamos! Braster, ¿qué te crees? ¿Me voy a caer en la trampa o qué? Has caído muchas veces, Fargan No sé de qué me estás hablando Del pasado pisado, tío Eh, 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 eh Fargan, 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 Fargan Pero ¿y este, tío? Pero ¿y esto, tío? Braster, ¿qué haces? Hombre ¿Vamos juntos, no? Por supuesto, Braster, de verdad Como buenos amigos, tío Estoy aquí Gracias por el empujón Voy a subir Sube, tío Si no sube Sube, tío No sube Sube, tío Ya está Ah, perfecto No, no, no puedes subir, eh ¿Qué ha pasado? He metido Vete aquí, vete aquí Utiliza el coche Utiliza el coche para subir ¡Ahora! Ahí Vale, Braster Estoy preparado, eh Genial Aunque yo creo que no vas a subir la rampa Pero bueno Inténtalo Por intentarlo que no quede, Braster ¿Pero hay turbo o algo? No hay turbos Vaya Pues venga, vamos para abajo Bueno, Braster Bueno, vamos a reiniciar Y vamos a coger la motito, ¿vale? Es mejor No ha salido como yo esperaba No ha salido la idea como queríamos No, no ha salido como queríamos No sé cómo no te he dado, eh Actualmente lo digo Cállate Adiós Viva el Betty Eh, bueno Hay que ir Eh, mucho Mucho más despacio, eh Mucho más despacio, sí Mucho más despacio ¿Qué es lo que acaba de dar este coche? Ya, ya ha visto Se ha dejado ahí el guardadarros, tío Hijo ¿Pero ahora me he pasado tan bien? Yo no he llegado ¿Ahora yo no he llegado o me he pasado? No lo tengo claro ¡Dios! La volada Te he cazado, ¿eh, Braster? Me has cazado el bueno, la verdad ¡Quita, ratón! ¡Moto ratón! ¡Eh! ¡Moto ratón! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi me quedo ahí, tío! ¡Pero Irene! ¡Irene! ¿Por qué se te va la pinza tanto? Vamos a ver, Irene 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 Es la niña con Pene Ahora lo has dicho tú, ¿eh? Pues si lo dijiste ya en otro parkour ¡Qué va! Es mentira A ver Irene, mira lo que te dice Braster, ¿eh? ¡Joder! ¡Horine! Bueno, bueno, bueno ¡Márate! Irene se la ha ido la... ¡Esta jugada ha sido imponente! Se la ha ido el pinzón en esta carrera, ¿eh? Sí, sí Yo creo que... Hemos estado churadísimos, tío ¡Qué asco me ha... ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das, Braster, hijo! ¡Me das! ¡Me das! ¡Mierda! ¡Joder, coño! Se me ha ocurrido hacer una cosa Sí, sí, ya me... Me he pasado otra vez, tío Me he pasado Si es que tienes que caer ahí como... Yo que sé, como... Como una chirimoya, tío Como una chirimoya tienes que caer ahí Tienes que caer como Batman ahí Puedes tirarte a la izquierda e intentar coger el punto Sí Pues yo creo que eso es lo que voy a intentar, compañero Bueno, no Qué capullo Lo voy a intentar bien Mira, mira, mira Mira, ojo Ojo ¡No! Me he quedado arriba, tío Y... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, Irene Vamos a ver Pargancito Pargancito Irene, está bien que lo compliques Pero esto es innecesario, Irene Esto... Esto es totalmente innecesario O sea... Es que no es necesario ¡No! ¡Lo tengo! Irene, es muy innecesario esto en los parques Tócame los huevos Mamón de mierda Esto es muy innecesario, Irene De verdad, tía Y se lo coge ahora, tú Cuando lo cojo yo Se lo tiene que coger el niño rata, tú Tiene que coger el niño rata Cuando lo cojo yo, tú Sí, tío En verdad te estaba esperando Sí, en verdad te estaba esperando Te estaba esperando, tío Eres un copias, tío Y me lo tengo... ¡Eres un copias, tío! Anda para abajo Eeeeh... Brother, ¿cómo te explico esto? ¿Vas a sonreír a la cámara ahora? Sí, sonríe ¡Hola! Mira, 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 mira ¡Fotón! ¡Buah! ¡Qué fotón para Instagram, tú! ¡Lo tengo! Sí, el tío del servicio en el culo ¡Qué fotón para Instagram! ¡Pon la de perfil en Twitter, tú! Que sale guapísimo en esa, ¿eh? Sí, sí Venga, pues por abajo otra vez Mira, ahora tengo ¿Qué es otra vez? ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¿Cuántas fotos quiere que te saque? ¡Brigón! ¡Qué broma! ¿Qué es un bug? ¿Qué es un bug de fotos? Pues me lo dices Un photobug Eso, es raro ¡Argan! Un fotomatón era eso, Brother Un fotomatón era un ruso y dicha, hostias, tú ¿Pero qué dices, tío? Claro, tío Bueno, el esquinazo este de aquí Veremos a ver si no se complica ¡Oh, ojo! ¡Oh, ojo! ¡Date quieto, Braster! ¡Date quieto! ¿Cómo que quieto? ¡Date quieto! Vale, cuidado aquí que hay bombonas asesinas de Irene Vale, espera, cuidado Ojo, espera Dale ahora ¡Pero a la bombona, no a mí! ¿Estás preparado para volar? Malísimo Es que, joder, es que ha alzado el vuelo muy rápido Espera, espera Que esta la tengo súper contada No, no, no Me toca, he dicho ¡Joder! ¿Qué? Que no le ha dado tú y le he dado yo ¿Yo no le he dado? ¿Que yo no le he dado? ¿Cómo que no le has dado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me han tenido ni a disparar? No Cuando me he llevado a ver Eso ha sido un fotomatón Eso sí que ha sido un fotomatón Eso ha sido otro fotomatón Cuidado con Irene, aquí me ha puesto ¿Cómo sabe? Lo que me gusta y lo que me encanta Como darme una colleja contra el suelo Que eso me encanta, la verdad Sí Vale, esto me lo paso yo Si confías en el Dios de los Molinos Mira, ya está Toma, un poco abajo Ya, la primera Entró el boquino Porque no has confiado en el Dios de los Molinos Bueno, ven, otra Y otra Tienes que confiar en el Dios de los Molinos Me ha dado dos A falta de una Dos Confiado en el señor Ay, el señor de los Molinos A ver ¿Le rezas por las mañanas, Braster? ¿Cómo era el reto? Señor de los Molinos Que eres niño como yo Si no me das con la aspa Te canto una canción ¿Ves? Vale, de verdad De nada De nada Voy a rezar por ti De nada No, Braster que vas muy rápido Y se te puede liar, eh Nada, tranquilo Esto está controlado Hostias Ojo Joder, que tonto Perdón, perdón Vale, Braster Tenemos juguetitos Juguetitos tenemos Para ti, para mí Y Braster Va, 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 va Loco, loco Corre, cázalo Que se va Y tira el video Se ha ido, se ha ido Se ha ido, Braster ¿Y si hago así? ¿Y si hago así, Fargan? Braster, corre Coge este ¡Cógelo, Braster! Que no se te escape, tío Lo cojo con el pecho Buenísima, tío Buenísima Me ha caído Me ha caído en la cara Bueno, que Irene quiere que vayamos Por un aspa de un molino, eh Joder, Irene Irene quiere que vayamos Por el aspa de un molino Vayamos 6 puntos de 20 Bueno, yo creo que esto Se va a complicar Está bien Me cago en todo, Irene Irene, por favor Si es que Joder, tío Irene, Irene Irene, de verdad, eh Irene Si es que los molinos No me quieren Irene Y ya Tú, 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 tú Es que no Me cago en la madre Que me parió Me cago Adiós Ey, Braster Ey, ¿por qué se me...? Que no, que no lo consigo coger recto, tú Bueno, bueno, bueno Es que menuda culeada Se pegan unas culeadas, Braster Se pegan unas culeadas, Braster Oh, tu madre Bueno Un poquito de anís A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver este aspa A ver este aspa Que me crispa Anís del mono Coge lo así, Braster Si lo coges así No, no, no Coge lo tú mejor Llevará Sí, como Me tiro Tírate, tírate Qué rato Qué rata Qué rata Qué rata Qué rata eres La rata eres tú Que me has tirado primero Quita, 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 quita Tonto, tonto, tonto Tonto, tonto Tonto Mi moto Coge la mía Coge esa Esa, esa Y se cae Y yo no Bueno, bueno, bueno Tu moto Creo que no se puede coger Mi moto está poseída Por Satanás Tú, ahí, ahí Ahora, vale Ahora sí Creo que lo tengo No tienes Ojo, menos mal ¿Por dónde la has cogido? ¡Uy! A la toma por culo A la toma por culo Yo también Me intentaba agarrar A los pelos del pecho Del Fargan Pero no estaba Lo tengo Muy genial Gracias ¿Te has dado cuenta Que tenemos que pasarnos Lo... ¿Dónde ibas, ratón, a escapar? ¿Dónde ibas a escapar, ratatúe? Que tenemos que pasarnos Lo que, decía ¡Adiós! Bueno, 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 bueno Ireneo, Ireneo Tenemos que pasarnos Lo que? ¡Diós! ¡Diós! ¡La virgen! He visto tu cadáver Por ahí también Madre mía Que explosionada, tú Que pro, pero exagerado, tío Eh, más molinos Dios de los molinos Que eres niño como yo Si no, si no me das con el aspa Le canto una canción No me ha dado ni con el aspa esta vez, eh No me ha hecho falta Porque no has caído antes, ¿no? Mucho antes, la verdad Quita, ratón Me cago en todo Es que Uy Que pelma, tío Que he caído ahí, tío Que he caído ahí Que no puedes hacer otra cosa, tío Eres pelma hasta sin querer, tío Me cago en la madre Eh, eh, eh Fargan Tate quieto, hombre Si no te he matado Te mato A los molinos Vale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Matas, por favor Lo tengo Joder ¿Qué te pasa hoy con los molinos, tío? Estoy tratable, tío Sí, sí El Dios de los molinos me ha perdonado Todos mis pecados Todos tus pecados Todos mis pescados Porque es que fui a pescar ayer Madre mía Madre Matadlo No, Dios de los molinos Uh Un, dos, tres Uh Uy Ah, pensaba que era de la carrera, tú Pensaba que era de la carrera ¿Qué dices? Es tu madre que si te has comido el pollo Que te... No, 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 tío No me lo puedo creer Pero Braster, si esto es súper sencillo, tío No, no me lo puedo creer Esto es súper sencillo, Braster, de verdad No me lo puedo creer Tengo que... Por favor, pilla la moto Por favor, eh, tío Pilla la moto, pico Trata de arrancarlo, tío Carlos Trata de arrancarlo Carlos Trata de arrancarlo Argancito, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué estás poniendo ya por ahí? Nada Nada, nada La que estás liando Me acabo de cargar todos los juguetes Cuidado el molino No, no, no Trata de arrancarlos Y no lo tengo Y no lo tengo Claro, no lo tienes porque ha venido súper rápido Y ahí tienes que quedarte Ahí tienes que quedarte antes del molino Para luego poder pasar el molino Anda, cállate Si he pasado el molino Tiene que ser súper fuerte Pero tiene que ser débil Tiene que ser un saltito débil, Braster Con velocidad media Como un pez de princesa, ¿no? Débil Exacto Velocidad media No como los tuyos Que son truenos Si no, yo sí centenas Si le tiro uno en tu casa Tú la revienes Mira, le tiras un pedo tú, Braster Y vamos Como un huracán De verdad Las tempestades de Braster Nuevo libro Son las tempestes Porque se han hecho la peste Las tempestes Las tempestes de Braster Cuando se tiran un pedo tú Las tempestes Joder, estoy hasta la polla De los molinos Irene Irene, tío Es que a mí me han perdonado A los molinos ya, tío Sé que lo has hecho Para hundirme la vida a mí Pero a mí los molinos Me han perdonado El dos de los molinos Mira que yo Yo siempre me paso Los putos molinos antes Sí Y ahora no me los paso, tío Uff No, no, es verdad El culo de molino Es verdad, ¿eh? Claro que es verdad Ahí lo tienes Siguiente molino Y siguiente este ya Despacio ¿Cómo que despacio? Porque si no Mira lo que pasa ¡Ay, mi madre! ¡Cita! ¡Para abajo, rata! ¡Para abajo, rata! ¡Rata, que rosa! Vale, debo el primero Esto ya es súper sencillo Para nosotros Tengo el siguiente ¿He pasado por debajo Del punto? Tengo el siguiente Y tengo el punto De verdad Estás hoy manqueando Estoy Estoy hoy Sí, tío ¿Sabes por qué? Porque yo no he desayunado Donut Estuve jugando por la noche Al Al GTA Pero de PC Y al jugar Aquí en PS4 Lo noto como más ¿Qué vas a notar, tú? ¿Qué vas a notar? Es que no hace nada Es que no hace nada El personaje Se queda quieto Dame, dame Dame la boca Braster, es que me das Un dolor de cabeza Que estornudo Me llaman el esquivador De misiles Braster Que sepas que había llegado Hasta el final ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así no vale, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, así no vale, ¿eh? Esa foto no te la esperabas, ¿eh? No, la verdad que no me la esperaba Es mi nueva cámara Tampoco te esperabas esta verdad No, sí, me la esperaba Por eso la he esquivado Escucha, vamos a hacerlo Venga Ah, esquivado Toma, balancazo Venga Toma, balancazo Tira para allá, Braster Venga, vale, vale Quito, quito Para abajo Ratón Eso no vale, ¿eh? ¿Cómo que no vale? Que te lo pases bien Que me lo estoy pasando bien Mira 6 y 2 Bueno Pues nada Braster, que te estoy haciendo Te estoy haciendo la foto del currículum Un par de fotitos Quítate aquí que te estoy viendo Me cago en tu vida Te quedas entonces quieto Ratón Rata No quiero verte, rata Has explotado todo, rata Rata, ratón Rata Estoy vivo ¿Estás vivo? Estoy vivo, tío La onda expansiva Toma Entro el bazo Por el medio No quiero verte Bueno, no va Tienes ponía Ni a pisar la electricidad, tú Te he escuchado Te he escuchado Venga, vamos Uy, espera Se ve por el medio Me cago en la leche Está súper cargado Esto de electricidad, ¿eh? Buenísima Está súper cargado, ¿eh? La han dejado toda la noche cargando Voy a poner el medio También ¿Qué hemos aquí con las motos, por acá? ¡Ole! ¿Qué saltito? ¿Te ha gustado o qué? Chicos, ya sé que el vídeo ha terminado Pero ¿qué hacéis? Que todavía no me seguís por mis redes sociales Por Twitter y por Instagram Pasaros por la descripción Que pone Mis redes sociales Y está Mi Instagram Mi Twitter Y dadle Y me seguís Y así Pues Bebéis las fotitos Así veis lo que voy poniendo Así os enteréis un poquito más de mi vida Dicho esto Pasaros y seguidme Besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!